Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí participar en esta edición del Congreso Virtual sobre Liderazgos Femeninos. Quiero agradecer a la organización y, por supuesto, a la Fundación Documenta. Voy a compartir con ustedes una investigación que todavía está en curso sobre el impacto de los feminismos en la conversación pública y las resistencias que esto genera. Conversación pública en torno a un concepto que tiene que ver con intercambio de discursos, lo que Marc Angenot llama el entramado discursivo que hace impacto directo en la sociedad. En la conversación social, en la conversación pública. Depende del autor con el que decíamos caracterizarlo. La conversación pública puede ser denominada de esa manera y también puede ser denominada como conversación política, ya sea Habermas, Luham, Elisabeth Neumann, el mismo Angenot. Las caracterizan de diferentes maneras, pero es Hannah Arendt la que le da un carácter de conversación política porque afirma que toda conversación pública llevada adelante por los hombres que son políticos por naturaleza se convierte en una conversación política. Por lo tanto, hay muchos conceptos desde el cual abordar esto, pero me parece que es la comunicación política la que nos da un marco teórico con una fuerte utilidad aplicativa. Y esto es lo interesante de este enfoque porque desde una perspectiva construccionista nos permite abordar la comunicación, la conversación política, incorporando dos actores aparte de la opinión pública, que son los medios de comunicación y la clase política, que intercambian discursos muchas veces contradictorios y que luchan de manera permanente por imponer los temas que consideran de relevancia en la agenda pública, en esa conversación pública. Y es innegable que los feminismos en estos últimos años han logrado penetrar esa conversación pública. Hace cinco o seis años atrás difícilmente estábamos hablando cotidianamente de estos temas o estábamos planteándonos leyes y actitudes y avances en torno a los temas de agenda de los feminismos. Particularmente en Argentina lo más habitual es preguntarse por qué ahora si los movimientos feministas no son movimientos nuevos claramente, son movimientos que tienen un proceso histórico en el que en algunas etapas, en algunos periodos han tomado mucha fuerza y mucha relevancia y en otros han pasado a estar tapados por un manto de olvido. Lo cierto es que en los últimos años, particularmente en Argentina, reitero, desde el año 2015 surge el movimiento Ni Una Menos. Un movimiento impulsado inicialmente por periodistas, por un grupo de periodistas argentinas que logró que estas consignas ganaran en la calle en torno a la lucha en contra de la violencia de género y que estas manifestaciones callejeras además se viralizaran de manera global prácticamente y casi de forma instantánea también a través de las redes sociales. Y en torno a ese movimiento es que comienzan a impregnarse en la conversación pública los temas de agenda de género. Llegamos al año 2018 en el que se plantearon numerosos hitos dentro de esta agenda feminista. Las manifestaciones muy multitudinarias en las calles y en las redes sociales de Ni Una Menos, ya lo mencionamos. El 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer con el Paro Internacional de Mujeres. Los debates en el Congreso de la Nación por la Ley de Despenalización del Aborto. Los debates en torno a la efectiva implementación y a la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas. Las denuncias de personalidades conocidas, de mujeres conocidas hacia varones por violación. Y también hubo numerosas leyes que significaron conquistas de derechos y además los encuentros nacionales de mujeres que en la Argentina han tomado una masividad impresionante en los últimos años. El último de ellos, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en el 2019, congregó prácticamente a 200.000 personas. Desde la consultoría y desde la investigación de opinión pública pudimos realizar algunas investigaciones y algunas mediciones y encontramos que, por ejemplo, en torno a las manifestaciones Ni Una Menos, el 95% de la población argentina se manifestó estar informado en torno a lo que significaban las consignas, en lo que consistían las manifestaciones. Y el 75% de ese 95% manifestó haber participado de alguna manera en esa conversación pública en torno a esas consignas. Ya sea muy minoritariamente, los que participaron en las manifestaciones callejeras y mucho más mayoritariamente aquellos que participaron a través de las redes sociales, ya sea compartiendo contenido de terceros o generando contenidos y opiniones propias. Hay que decir que estos movimientos son movimientos ascendentes, es decir, movimientos que se generan y que se militan en las bases de la sociedad, desde las bases hacia arriba, y que tienen características muy significativas y muy particulares. Una de ellas es que es una militancia de mujeres, también de varones, que inaugura y utiliza una nueva forma de hacer política, una nueva militancia, una nueva manera de participar en política. Una militancia que es transversal, transversal porque en ella participan mujeres de todas las condiciones sociales, de todas las razas, de todas las edades y de todas las condiciones educativas. Otra de las características es que es un movimiento que se desarrolla, se milita y se activa principalmente en las redes sociales. Y también de manera transversal, las redes sociales que son una herramienta que vehiculiza de manera mucho más global y mucho más instantánea todas las consignas de participación. Y una última característica es que se han congregado en torno a nuevas consignas. Y esto hace que los activistas y los teóricos y los académicos a nivel mundial estén debatiendo en torno a si estamos frente a una cuarta ola del feminismo. Y es lo que Sánchez Duarte llama la ciudadanía stand-by. Esto ha motivado que muchas mujeres, pero también varones, que no tienen una militancia política, que no tienen una militancia social, pero que tienen un fuerte compromiso social, se sumen a militar y a participar por estas causas y por estas consignas. Esta es una de las particularidades de esta nueva forma de hacer política. La militancia ya no es mayoritariamente en torno a partidos políticos, sino que es en torno a causas. Esto no quiere decir que la ciudadanía esté desprovista de ideología, pero sí que esa participación en torno a partidos políticos, que antes era la participación social más mayoritaria, hoy se ha volcado en torno a otras causas y por eso se los llama transversal. Personas que pueden simpatizar con diferentes partidos políticos o incluso con diferentes ideologías pueden también participar en estas causas como son las causas del feminismo. Y esta conversación pública o esta conversación política de la que hablamos tiene dos condicionantes muy fuertes. Uno es el clima de opinión, que es lo que Elizabeth Noel Neumann define como el efecto contagio de la opinión pública, es una opinión, una corriente de opinión predominante. Ya hemos visto y hemos hablado algunos de los números en torno a los que se concentra la opinión pública, al menos en Argentina, que es el ámbito en el que hemos investigado una opinión pública que es el ideal de todo sistema político exitoso en el que la ciudadanía está informada en el 95% de su población. Ya quisiéramos que en torno a todos los temas públicos y de interés de la ciudadanía tener esos porcentajes tan significativos. Y el otro condicionante que tiene la conversación política es el clima de época, que tiene más que ver con una idea de proceso histórico, de proceso cultural, de proceso de formación de ideas, de creencias, de ideologías e incluso de actitudes. Y ese clima de opinión y ese clima de época se conjugan para formar y para dar lugar y para dar origen a una ciudadanía que internaliza valores, que internaliza discursos, que internaliza temáticas sobre las que debate y sobre las que conversa de manera permanente. Y estos avances de los feminismos han supuesto una clara influencia en la conversación pública, que ha generado muchos debates, que ha generado muchas adhesiones, que ha generado muchos acuerdos, pero también ha generado muchas resistencias y muchas polémicas. Y este es el escenario en el que se conjugan los feminismos, pero también los haters. Se denomina habitualmente backlash, este fenómeno por el cual se producen muchas resistencias sobre consignas o sobre movimientos que están teniendo mucho éxito o que están ganando amplia popularidad. Y lo que podemos es denominarlos con todas las letras discursos de odio. Porque los discursos de odio tienen que ver con la violencia expresada, verbal o física, y con las agresiones que se producen en torno a las mujeres que cuando se refieren a un sujeto la denominamos misoginia, pero cuando se refieren a los movimientos feministas y a las consignas y a las expresiones que llevan adelante estos movimientos, se los puede denominar discursos de odio. Ahora bien, ¿quiénes son los autores de los discursos de odio? ¿Son movimientos políticos o ideológicamente organizados con una estrategia determinada, con una intencionalidad política homogénea en su pensamiento, en su accionar? ¿O, por el contrario, son individuos aislados que, según algunos autores, tienen una predisposición natural a la intolerancia, al prejuicio, a una personalidad que se dedica permanentemente a agredir? Y lo cierto es que los discursos de odio han sido habitualmente relacionados con posturas de origen conservadoras y de derechas. Y lo que tenemos que saber es que el ascenso de numerosos líderes conservadores a nivel mundial, como Trump en Estados Unidos, como Erdogan en Turquía, como Putin, como Marine Le Pen incluso, como Bolsonaro más cercano en Latinoamérica, han sido, la verdad, un pésimo augurio para los feminismos. Estos líderes que abiertamente llevan adelante discursos y propuestas y políticas, incluso neoliberales, escudados en la xenofobia, en la misoginia, en la discriminación hacia la inmigración, etcétera, han supuesto esas actitudes, unas ventajas muy significativas para los triunfos electorales, pero no explican del todo el apoyo social que han obtenido. Por lo tanto, es necesario también identificar que esas poblaciones que un autor republicano, estadounidense, Thomas Frank, afirma que son poblaciones que han sido golpeadas económicamente, golpeadas por la inestabilidad social, y que suelen apelar a adherir a estos discursos que les prometen el regreso a valores tradicionales, como la familia, o que les prometen que si luchamos contra la ideología de género o expulsamos a los inmigrantes, los problemas se van a resolver. Esto es importante porque es un factor que explica bastante el surgimiento de los discursos de odio a nivel mundial. Podemos advertir también, muy habitualmente, cuando las sentencias judiciales favorecen más a los victimarios que a las víctimas en temáticas relacionadas con el género, cuando los medios de comunicación utilizan un lenguaje sexista, cuando las mujeres son discriminadas en el trabajo, en la publicidad, en el deporte, en la salud, en la educación. Advertimos que en la sociedad está este germen de rechazo. Pero también tenemos que advertir que los discursos de odio circulan muy abiertamente en las redes sociales y en internet, donde hay un terreno muy fértil, para que muchas personalidades escudadas en el anonimato viralicen consignas en torno a estas cuestiones. Hay una investigación realizada por Ipsos Mori para Amnistía en el año 2017 que sostiene que el 46% de las mujeres encuestadas manifestaron haber sufrido abuso o acoso en internet. Así que internet puede ser un lugar temible y muy tóxico para las mujeres. Y estos discursos tienen su correlato en el mundo offline. Se ha hecho cada vez más habitual escuchar consignas como las feministas son una feminazis, las feministas odian a los hombres, o el feminismo y el machismo deben ser desterrados porque no somos diferentes. Ni machismo, ni feminismo, igualismo. O consignas como el feminismo no me representa, o el feminismo no sirve porque los hombres y las mujeres no debemos ser iguales, somos distintos naturalmente. Bueno, esta naturalización de estas consignas que pueden parecer inocuas impregna en la conversación social. Y lo cierto es que han sido motorizadas muchas veces por activismos que conviven con nosotros, activistas callejeros que manifiestan en distintas partes del mundo, que son grupos conservadores habitualmente relacionados con religiones fundamentalistas, pero también intelectuales que son llamados intelectuales antigénero y que han producido en los países latinoamericanos muy habitualmente producciones académicas que tienen la característica de no adherir con ninguna religión, con ninguna postura cercana a las religiones y que manifiestan sostener un discurso en torno al género planteando un feminismo bueno y un feminismo malo. Un feminismo bueno que es aquel que ensalza la figura de la mujer y que está de acuerdo con la lucha en contra de ciertas violencias y con achicar las brechas laborales o las brechas económicas, pero que nada hablan o que no están a favor del género o de las posturas relacionadas con la opresión hacia las mujeres que compondrían en teoría lo que ellos llaman el feminismo malo. Lo cierto es que hay discusiones jurídicas, discusiones académicas, discusiones políticas en torno a la temática de los discursos de género, porque tocan o cuestionan los valores principales del sistema democrático, como son la libertad, la igualdad, la dignidad humana e incluso la libertad de expresión. Pero déjenme decirles que estos discursos de odio no son posiciones políticas, no nos dejemos engañar, son discursos de odio. La inclusión, la igualdad, el multiculturalismo son los nuevos paradigmas de un clima de época en el que estamos inmersos, que es un clima de época bisagra. Los países, y en especial los países latinoamericanos, han hecho esfuerzos muy importantes por lograr la igualdad, pero todavía falta mucho. Espero que nos acompañen. ¡Gracias!